Mueren como en un lamento, en fugitivas manzadas, las notas del instrumento, tristes con huecos del viento, tristes con huecos del viento, al cruzar por las calles. Ay, triste del alma mía, nadie comprende tu queja, nadie escucha tu arbolía, cuando saludas al día, cuando saludas al día, que serás de la noche alejada. Sano a nivel terutero, en la loma solitaria, y parece que la hornera, sobre el carco, mi dualero, sobre el carco, mi dualero, entonase una plegaria. Tal vez la vida cumbrera, no ofrecía polvo a su nido, la sabandija rasterera, hoy se adueña en la tapera, hoy se adueña en la tapera, y un viento extraño ha destruido. Al fallador su desvira, no canta en la noche serena, ni rasga en el sur o suena, marcando el compás de un cielo, marcando el compás de un cielo, la saludas al día, no canta en el sur o suena, la saludas al día.